a la función que los laicos están llamados a desempeñar. Y para ello, diría yo que podemos partir de tres cosas. El laico debe ser muy consciente. El laico debe estar muy bien informado y el laico debe actuar de manera organizada. El laico debe ser consciente, consciente fundamentalmente de su vocación como miembro de la comunidad cristiana. Consciente de que esta vocación la desempeña no en el templo, sino en el mundo. Más que los laicos buscar su trabajo en el templo, lo deben buscar fuera del templo. Porque es ahí donde está su realidad. Entonces, conscientes de que su vocación cristiana la desarrollan en el mundo en el que viven. Primera cosa. Según la cuestión, dije, los laicos deben estar muy bien informados. Es decir, no deben ser parte de la masa, de la opinión pública. De manera que los laicos repitan lo que dice todo el mundo. No les darían calidad como laicos, como personas comprometidas con su vocación cristiana. Bien informados, bien informados. La tercera cosa, si ya son conscientes de su vocación, si ya tienen la formación y la información que les ayudan a conocer el mundo en el que viven, deben actuar, pero de manera organizada. Con objetivos claros, con estrategias efectivas, con liderazgos adecuados, para que el esfuerzo se realizan de buenos resultados. Pero evidentemente, de cada una de estas tres cuestiones, tendríamos nosotros que hacer una mayor ampliación. Y detengámonos, pensando que ya ustedes son muy conscientes de su vocación cristiana como laicos, preguntémonos, ¿cuál es su nivel de formación y de información? Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿se dan cuenta de que el mundo está cambiando de una manera acelerada? ¿Qué me responden? Que sí, ¿verdad? Todos nos damos cuenta de que el mundo está cambiando de manera acelerada. Y que las personas mayores de 50 años, que aquí no hay nadie más que yo, que las personas mayores de 50 años, nacimos y crecimos en un mundo que cada vez es más distante, comparado con el mundo actual. Un mundo que ya no alcanzamos a entender. Pero hay otra cuestión. Estamos de acuerdo todos en que efectivamente el mundo está cambiando rápidamente. Pero hay una pregunta. ¿Quién lo cambia? El asunto no, nada, nada pasa por sí mismo. Alguien tiene que estar actuando para que los cambios ocurran. Primeramente tenemos que advertir que no son los laicos cristianos los que están cambiando el mundo. ¿Se dan cuenta de eso? No somos nosotros los cristianos los que estamos cambiando el mundo. Otros que no son cristianos los que están cambiando el mundo en el que nosotros vivimos. Y eso podría entenderse de inicio como un fracaso de los laicos. Los laicos, llamados por Cristo a transformar el mundo, no lo están transformando. Y si me permiten la agresiva comparación, a veces no pueden ni siquiera transformar a sus hijos. Entonces, ¿cómo pueden transformar al mundo? Si, ni en su propia casa, entienden lo que está ocurriendo. Entonces, enfrentamos una problemática muy seria. El mundo está cambiando el mundo, pero no lo estamos cambiando nosotros. Y los que lo están cambiando, no lo están cambiando en la línea de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias. A contrario, pareciera que existe un propósito de destruir la cultura católica que nosotros y nuestros antepasados construyeron. Pero quiero explicarle, cuando yo digo, cuando yo digo, la cultura católica que nuestros antepasados construyeron, no me refiero al arte, a las bellas artes. Cultura, se entiende el estilo de vida que nuestros antepasados construyeron. ¿Dónde están los principios, los valores, las creencias? La manera de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con los demás, con las cosas. La manera de celebrar la vida, de festejar la vida, de acompañar la vida, de vivir la muerte. Todo eso es la cultura católica. Es nuestra forma de vida. Nuestro estilo de vida. Se ha venido construyendo desde hace 20 siglos. En México desde hace 5 siglos. Pero es nuestro medio ambiente para vivir y nos ha dado muy buenos resultados. Si no, no estaríamos aquí. Y de pronto, pareciera que esa cultura católica que nosotros y nuestros antepasados construyeron está siendo día a día destruida. Y los laicos solamente observan lo que está pasando. Bueno, voy a hablar también de los clérigos. Oye, ¿y los clérigos qué hacen? Lo mismo. ¿Sabes cómo están cambiando las cosas, eh? Si hombre ya no se comprende lo que ocurre. Igual. Como que toda la iglesia está en esa situación de sorpresa, de no entender lo que ocurre, de no saber quién está moviendo el punto. De no encontrar la manera de enfrentarlo. Pero como hoy no es día del sacerdote, sino del laico. Entonces, por los laicos, ¿verdad? Los laicos viven esa situación. Lo viven en sus familias. Lo viven con sus hijos. Lo viven en sus ambientes. Observan cómo las cosas cambian y no saben cómo enfrentar la problemática. Es decir, no estamos siendo formados e informados para enfrentar la realidad cambiante que viven, sobre todo, los niños y los jóvenes. Y al no entender lo que les está pasando a ellos, tampoco podemos hacer algo para ayudarlos. Para que se den una idea de la desconexión que se da entre la comunidad católica y los jóvenes, les doy un dato. En la arquidiócesis de Guadalajara, la pastoral juvenil incluye 12.000 jóvenes. En toda la arquidiócesis de Guadalajara, la pastoral juvenil atiende a 12.000 jóvenes. ¿Saben cuántos alumnos tiene la Universidad de Guadalajara? 160.000. Son la UDG. Más los que no van. Si la pastoral, si la pastoral de la iglesia solo llega a 12.000, ¿cuántos se nos están escapando? Hagan cuentas, ¿cuántos? 148.000, nada más, nada más. Ahora bien, ¿de quién es el futuro? Pues de ellos. Ellos son los que van a ser el futuro. Pero no están siendo tocados por la acción de la iglesia. Esa es una realidad. Oye, entonces, ¿quién sí los toca? Internet, Facebook, YouTube, los medios de comunicación, los antros. Ellos sí los tocan. Y a ellos sí les hacen caso. Nosotros no logramos llegar a ellos. Lo cual hace incierto el futuro de nuestra gran construcción católica, que es esta cultura que hemos construido para vivir. Evidentemente, el hecho de que la iglesia no logre llegar a los jóvenes, expone a los jóvenes a todo tipo de situaciones lamentables. El número de personas ejecutadas por la delincuencia ya anda en los 60.000. 60 mil personas ejecutadas por la delincuencia De esos 60 mil, el 90% están entre los 14 y los 30 años Fíjense bien, el 90% están entre los 14 y los 30 años Es decir, que esos miles de jóvenes asesinados Por la razón que haya sido No hubo quien los rescatara Quien los previniera Quien los apartara de un camino equivocado La acción pastoral no llevó a esos miles de jóvenes asesinados ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes en la Arquidiocesis de Guadalajara Que son adictos al alcohol o a las drogas? Enorme el porcentaje Por eso el negocio, enorme Y las personas que se vuelven adictas Destruyen su presente y su futuro Es muy difícil recuperar a un adicto Donde estuvo la acción pastoral de la iglesia Para llegar e impedir que esos miles de jóvenes Se estén destruyendo cada día Por las adicciones Son aspectos de nuestra realidad Vivimos en un país Con enormes problemas Como país El más reciente El más presente El más actual Consiste en la simple razón De que hoy día Un dólar Cuesta Veintiún pesos ¿Sí? ¿Sí se vieron? Un dólar cuesta Veintiún pesos ¿Saben lo que eso significa para un país? Como el nuestro Que paga Intereses Por la deuda externa En dólares ¿Cuánto aumentó el pago? ¿Saben lo que significa eso Para la gente que vive con el salario mínimo? ¿Qué va a pasar? Y luego Luego Nos dicen Que la devaluación Del peso Es consecuencia De las elecciones En Estados Unidos Y la gente se lo cree Lo que es más divertido Lo cual es una verdadera tonteza Oigan ¿Por qué la libra externa no baja? A ella no les afecta A la elección en Estados Unidos ¿No? Oigan ¿Por qué la moneda De 27 países europeos Tampoco baja? Nomás la muestra Pues ¿Cuál es la razón? Y la gente que sí sabe O que se ha informado Nos dicen La razón Es el pésimo Dije Pésimo Manejo De la economía Que ha hecho El gobierno Porque en cuatro años De la presente administración El gobierno Contrató deuda Por tres millones De millones De dólares Más De manera que Si debíamos Seis millones De millones De dólares Hemos dado un paso adelante Tenemos nueve Esa es la realidad Un país Con ese tamaño De deuda No puede Respaldar Su moneda Me dio a entender La moneda Se devalúa Por la deuda El gobierno Sigue Porque Porque sabe Que la sociedad Mexicana Es Pasiva Acrítica Le tiene Sin cuidar Por lo tanto No va a hacer Ni va a pasar Nada Simplemente Las familias Estirarán El presupuesto Y todos Seguiremos Igual No hay una sociedad No hay una Comunidad Cristiana Demócrata Que haga Que haga al gobierno Cumplir sus obligaciones O limite Sus excesos No la hay Somos todos bien buenos Pero no Para cambiar La realidad Del país En el que vivimos Y eso Aumenta Nuestros problemas Aumenta La violencia Aumenta La miseria La pobreza El no tener Futuro Que eso es Lo cierto Iba yo a preguntar ¿Quién es responsable De todo esto? Pero ya me voy a decir No Van a pensar Que la traigo Con los laicos Pero evidentemente Los laicos No se informan No se organizan No se comprometen No responden A las expectativas Del momento Presente Por eso Otros son los que cambian El mundo Nosotros no Seguimos 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 O planteamientos Ingenuos De que algún día Las cosas Cambiarán Ah no Pues algún día Cambiarán Lo mal es que Como no las vamos a cambiar Nosotros No sabemos En qué sentido Cambian Entonces Informarse Sobre lo que ocurre En la realidad Es fundamental ¿Por qué los laicos Están llamados A transformar La realidad? No es función Primordial Del laico Ser ministro De la Eucaristía Fíjense bien No es función Primordial Del laico Es una función Secundaria La función Del laico Es transformar El mundo Porque ahí está En el mundo Tiene una familia Forma parte De una sociedad Tiene compañeros De trabajo Es ahí Donde debe Actuar En el mundo Ahora El Papa Francisco Nos ha dicho Una y otra vez Que no solamente Los laicos Deben salir El Papa dice Toda la iglesia Debe salir Salir Y buscar A la gente Una iglesia Misionera Viene al templo A alimentar Su fe Y su compromiso Para luego Salir al mundo Y transformar Al mundo Con su palabra Y con su ejemplo Esto O lo hacemos Ahora O se nos fue La oportunidad La situación Del país Decía yo En el plano Económico En el plano Político En el plano Social Es muy lamentable Pareciera que no Hemos sabido Hacer nuestro Trabajo Y por lo tanto Pasan las cosas Que vemos Pero la situación De la misma Comunidad Cristiana No es que sea Muy buena Pónganse a pensar Que vivimos En un país De grandes Extremos Hay diócesis En México A donde solo asisten El 2% De los católicos A la misa dominicana El 2% ¿Saben cuántos católicos En Guadalajara Van a la misa dominicana? Anda en torno Al 14% El 14% ¿Oí los demás? Bien Gracias Oye ¿Qué hacemos Ante esa realidad? Ni modo Que el Señor Cura vaya Y atraernos Es el laico El que trata A la gente El que puede actuar Al barco Le toca No aburrirlos Pero al laico Le toca Atraernos Recordarles Su fe Hacerlos Que vivan Su compromiso Cristiano Hay diócesis En México Donde en un año No se ordena No se ordena Ningún sacerdón Hay que esperar Dos años O tres años Para ver si se ordena Alguro Una situación Compleja Complicada Y tiene que ver Y tiene que ver Entonces Con la manera En que estamos Admitiendo Lo que ocurre Y el modo En que estamos Tratando De enfrentarlo En la medida Que comprendemos Lo que está sucediendo Cambiamos también Nuestras maneras De enfrentarlo Buscamos estrategias Cambiamos el estilo Tal vez La manera En que a nosotros Nos transmitieron La fe No sea La manera En que hoy Se pueda transmitir A las nuevas generaciones Y donde están Las personas Buscando Esas nuevas maneras No hay Simplemente Tratamos De reproducir Modenos Como Me educaron Me dudo Oye Pero ya no funciona Por no Le hace No buscamos Alternativas Como es Que otros Si tienen El poder De seducir Y nosotros Hemos perdido La capacidad De convencer Tal vez Ya no sabemos Proponer La fe Los valores De nuestra fe Y por lo tanto Se generan Esta situación Les pedido Porque Nosotros Nosotros No Sino Ustedes Los laicos Son personas Que sostienen A la comunidad Cristiana La sostienen Con su participación La sostienen Porque ustedes Transmiten La fe A sus hijos La sostienen Porque ustedes Apoyan Materialmente A la iglesia En todas Sus obras Ustedes Son el soporte De la iglesia En todos En todos los aspectos Que son Fundamentales Son el soporte De la iglesia Pero necesitan Todavía Un esfuerzo Adicional Cuando los tiempos Cambian Cuando las cosas Se vuelven Distintas Los laicos Tienen que Esforzarse Y lo hacen Y sufren Cuando notan El rechazo Que muchas veces Viven Aún en su familia Pero Muchas veces Este rechazo No tiene que ver Con que Con que la gente Piense Y modificar La realidad En la cual Viven Eso es algo Que puede hacer Eso es algo Que está A nuestro alcance Pero se necesita También Que ustedes Empujen Las cosas Que ustedes Un poquito Por así decir Si me lo permiten Cambien De actitud Frente A los propios Sacerdotes Fíjense bien Les voy a aconsejar Algo Medio malo Medio malo ¿Me están Oyer? Dejen Dejen De consentir Nuestra Mediocridad Fíjense lo que Estoy diciendo Ustedes Laicos Dejen De consentir La mediocridad De nosotros Los sacerdotes Sean Críticos Sean Exigentes No simplemente Digan Si padre Lo que Diga El padre Si El padre Dijo No estamos En tiempo De consentirnos Ni los sacerdotes Ni los sacerdotes Deben consentir A los laicos Diciéndoles Todo está permitido Porque no es cierto Ni los laicos Deben consentir A los sacerdotes Diciendo De ser padre Deben cambiar Su actitud Oblíguenos A trabajar Oblíguenos A prepararnos Más Exíjanos Dar las respuestas Que el tiempo Actual Está pidiendo Voy aquí A hacer Referencia A un tema No sé Si ustedes Ahora que tuvimos El privilegio De que el Papa Francisco Visitaran Nuestro país No sé Si ustedes Lo siguieron Con los medios De comunicación O no Pero El Papa Se reunió Con los Obispos Mexicanos En la Catedral De la Ciudad De México ¿Se acuerdan? Les ha puesto Una regañada Claro De buen modo Pero si le quitamos El buen modo Les ha puesto Una Regañada ¿Y saben qué? Se quedó Conto Ni modo Que no tenga Información Está Pero bien Informado Se quedó Conto Ustedes Ahora Háganse Eje Del Papa Y ayúdenos A los sacerdotes A dar Respuestas Deje De consentirnos Porque Esa actitud Nos echa A perder Todo se puede Los blancos No dicen nada Si predico Bien O predico Mal La gente La gente Dice Ni le estoy Haciendo Caso Si empiezo La misa A tiempo Cuando me dé La gana Allí está La gente Si digo La misa Como pueda Que va La gente A más Nos hacen Mucho Mal Debe Cambiar De Actitud Aún En ese Aspecto Porque Toda la Iglesia Debe Trabajar En común Para Lograr El objetivo Fundamental Transformar Las condiciones Del mundo Para que El reino De Cristo Sea realidad Para todos Esa es la La gran Misión Que el reino De Cristo Sea una realidad De la cual Todos Se deben Haciendo Que podamos Deberas Modificar La época En que nos Tocó Vivir Y entreguemos Esta época Mejorada Es un Trabajo Muy Exigente Desde luego Yo siempre He dicho La Iglesia Vive Fundamentalmente De la Comunidad Laical Ahí está La gente Fiel Ahí está La gente Permanente Ahí está La gente Esforzada Los laimos Que trabajan Y gratuitamente En favor De la Iglesia La Iglesia Vive De El esfuerzo De los Laicos Son ustedes Los que hacen Presente A la Iglesia En el mundo Y esa Actitud De ustedes Que es tan Positiva Debe igualmente Crecer No solo Que sigan siendo Aguantadores Generosos Trabajadores Y todo lo demás Sino Un laicado De mayor Impacto Quiero concluir Haciendo Una Referencia Muy breve A un Laico Que yo Considero El mejor El más 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 Sorprendente De todos Los laicos Que ha dado La diócesis De Guadalajara Un hombre Cuyas Condiciones Sociales Y familiares Lo condicionaban Para ser Un alcohólico Un pandillero Un inútil Un bueno Para nada Nace En una familia Numerosa Que vive En la miseria Con un padre Alcohólico Una madre Sufrida Como suelen ser Las mexicanas Aguantador Que tiene que llevar La familia Que no tiene Los recursos Adecuados Para educarlos Que crece En ese ambiente En esa situación Y se convierte En el laico Más sorprendente Que ha habido En casi 500 años En Guadalajara El más sorprendente El más fascinante Ya saben A quien me refiero ¿Cómo? Estamos celebrando El aniversario Hoy De su beatificación Anacleto Es un veal De la iglesia Anacleto González Flores Lo primero Que hizo Anacleto González Flores Fue Ser la excepción A un dicho Muy antiguo Hay un dicho Muy antiguo Que dice Que los licenciados Son como Los plátanos No hay uno Derecho Espero que no haya Tienes licenciados Y si no Que sea bueno Anacleto González Flores Fue Abogado Y fue Increíblemente Rebo Viviendo De esas Comisiones Familiares Él Por sí Pudo Sacar Adelante Sus estudios Hasta Recibirse De abogado Porque Trabajaba Y estudiaba La gente Que lo conoció Le puso Como apodo El maestro Porque Ese joven Donde estuviera Donde Se parara Estaba Enseñando A los demás Y le enseñaba El maestro Donde anduviera Siempre Transmitiendo Un mensaje De fe Fue capaz De organizar A todo El estado De Jalisco A todo El estado De Jalisco Manzana Por manzana Pueblo Por pueblo Ciudad Por ciudad Y los Integró En un organismo Llamado La Unión Popular Este hombre Anacleto González Flores Fue capaz De enfrentarse Al gobierno De Jalisco Con M.M.D.E.R.E.R.E.R.E.R.E.S. Como Gobernador Y decirle No tienes derecho A atropellar La democracia No tienes derecho Tú representas A la democracia No tienes derecho A atropellarla Y la estás atropellando Cuando desconoces La libertad religiosa De todo el pueblo Un hombre valiente De enorme audacia Un hombre Muy preparado Jamás dejó de leer Y había leído Infinidad de cosas Muy preparado Y de enorme Capacidad De liderazgo De organizar A la gente De buscar estrategias De sacarle la vuelta A las Perversidades Del gobierno Un hombre Extraordinario Su nombre Fue conocido Por el presidente Cálliz Para que el nombre De una persona Llegue Tan lejos Se necesita Que esa persona Sea de veras Muy notable Y el presidente Cálliz Inmediatamente Lo identificó Como la mayor La mayor amenaza A sus proyectos De persecución La mayor amenaza Y saben por qué Era la mayor amenaza No porque encabezaba Luchas armadas Que nunca las quise Nunca Sino porque encabezaban Una lucha Por la democracia Que los mexicanos Sean conscientes De que viven En un país Demócrata Y obliguen Al gobierno A respetar La democracia No podría haber Mayor amenaza Para un gobierno Dictatorial Que un defensor De la democracia Él no salió Con banderas Cristianas O estandantes Salió Con las leyes En la mano Estas son Las leyes De México Respétenlas Una amenaza Para un gobierno Dictatorial Obviamente El gobierno Dijo A ese Hay que Eliminar ¿Y ustedes creen Que a Anacleta Le importó Que el gobierno Hubiera puesto Precio A su cabeza? No le importó Lo más mínimo Mantuvo Su esfuerzo Su lucha Para defender La democracia Las libertades Porque Defendiendo Democracia Y libertad Estaba Defendiendo Los derechos De la iglesia Un hombre Pues De una altura Formidable Efectivamente El gobierno Lo mató Lo capturan Se lo llevan Al cuartel Colorado Lo torturan Es decir Lo cuelgan De los brazos Y lo hacen Lo planten Entre bayonetas Hasta que En un momento Una bayoneta Se les clave En el corazón Y lo mató El primero de abril De 1927 Obviamente Llegado el momento La iglesia Promovió El que sea Canosa Ahora este año Debería de ser El patrón De todos Los laicos De todos Los laicos Porque fue Un líder Laical Un hombre Muy comprometido Con grandes éxitos Ese hombre Que no cumplía Todavía Treinta años Logró Que el gobierno No de Jalisco Diera marcha Atrás En la aplicación De los artículos Perseguitores Eso No había pasado Jamás En México Y no volvió A pasar después Y era Un largo De origen Humilde De padre Alcohólico De madre Sobrina De nulos Recursos Económicos Como Desde ahí Ha podido Alcanzar Las alturas Del cielo Porque ya Es veal Y era un laico Pero un laico Que se supo Formar Que estaba Bien informado Que sabía Lo que el país Necesitaba Y que estaba Dispuesto A dar Aún Su propia Vida Por sus Valores Leer La vida De este Hombre Siempre Le deja Uno Con el Aliento Suspendido Como Pudo Generarse Alguien Así Pues Ocurrió Y ocurrió En una época Sumamente Crítica Anacleto González Flores Desarrolla Su trabajo Como líder Laical Entre 1916 Hasta 1927 En que Lo asesinaron Era un muchacho Él debiera ser El ejemplo De los laicos Y ojalá Y ustedes que están En organismos Laicales Descubran Esa figura La valoren La aprecien Y sea para ustedes El mejor ejemplo De su vocación Comprometida Como Laicos Pues les doy Las gracias Por haberme aguantado Este rato